...alegrando a los demás, siempre fue así, siempre será. Paú, 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 paú Siempre fue así, siempre será Siempre fue así, siempre, siempre, siempre lo será Es que te miro, recuerdo tantas cosas Y el día que te encontré en el camino Y el día que alguien nos pide una rosa Cada vez que te miro, mi amiga Te miro igual que un hombre a su esposa Ay, que te quiero No sabes cuánto Cuánto te quiero Todos mis años En tu respaldo Me sostuvieron A mi amiga Miquel amante y compañera Cuando te miro, aquí contigo, no tengo penas, yo no te cambiaría por nada, no llores mi niña de madera. Déjame, lo siento, te insisto, es que el carnaval me hace risa, solo un minuto de más y me podría morir. El falla, el falla, no sigan, no me digan más, es imposible, que si, que no, un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos. La final de la edición, la margata pregonera y por tu mar, en la locante fundación, para no me digan más, los premios, las taquillas, cállate, que es lo mejor, deja, por favor, que me va a frotar el corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!